También poder compartir un poco de alimento, pero como dice su palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Dice su palabra también en el Salmo 103, bendite alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser que está en su nombre. Amén, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus iniquidades. Ese es el Cristo al cual nosotros predicamos en esta tarde de igual manera y queremos compartir un tiempo la palabra del Señor con ustedes. Amén. De igual manera, así poder bendecirlos también con el pan en esta hermosa tarde, con ese pan espiritual que Dios nos da. Amén. Vamos a empezar en esta tarde, vamos a entonar unos cantos de alabanza para la gloria y honra. Este canto se dice, en esta reunión Cristo está. Amén. Amén. Y a los que nos permiten, vamos a entrar en su cara, la palabra de Dios en la gloria. En esta reunión Cristo está. Él acometido está. Donde dos o tres en mi nombre estén, Allí estaré, allí estaré, allí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu espíritu me hace cantar En esa reunión justo está, él ha prometido estar Donde dos o tres de mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, se va la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí Aleluya, bendito��le su portero Su palabra AMEN en San Juan 3.16 porque de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más que en la vida eterna amén, aleluya que puede sanar amén, que puede libertad que trae libertad a nuestra vida amén, gloria a Dios bendito es su nombre vamos a dar el lugar a la palabra del Señor amén, aleluya para aprovechar el tiempo amén, aleluya sabemos que este es el tiempo de lluvia también hay necesidades y así que vamos a dar el lugar a la palabra amén, gloria a Dios amén, gloria a Dios amén es su nombre, amén amén, buenas tardes a todos buenas tardes amigos personas que se dieron cita en esta hora sabemos que viene la lluvia así que vamos a hacer lo más breve posible y quiero compartirles la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Marcos San Marcos capítulo 5 verso del 25 al 29 es una historia que nosotros ya conocimos o que en algún momento yo creo que ya nos han hablado de ella y esta historia es una historia real donde Jesús da la sanidad hacia las personas esta historia en el Evangelio San Marcos capítulo 5 versos del 25 al 29 nos relata la palabra de Dios y nos dice y nos dice que había una mujer que desde hacía 12 años nos padecía flujo de sangre dice pero cuando oyó hablar de Jesús vino detrás de entre la multitud para tocar su manto porque dice la palabra dice si tan solamente tocare su manto seré salva seré salva dice la palabra entonces dice que ella se acercó ante la multitud tocó su manto y fue sana pero en el verso 26 dice la palabra que esta mujer tenía dice había padecido de flujo de sangre desde hacía ya 12 años y dice la palabra que había ido con los médicos había intentado todo había gastado todo pero nada había aprovechado antes bien dice la palabra le iba peor quiero preguntarte en esta hora quiero que reflexiones en esto amigo que estás aquí en esta tarde cuánto tiempo llevas aquí en este hospital cuánto tiempo llevas amigo con esta con tu familiar enfermo quiero que te hagas esta pregunta hasta cuándo editarás tu vida o pondrás tu vida en las manos del Señor Jesús la historia dice que esta mujer cuando escuchó a Jesús entre la multitud ella vino Jesús iba hacia la casa de Jairo uno de los principales de la sinagoga porque de hecho sigue diciendo la palabra de Dios que Jairo le había pedido que fuera a ver a su hija que su hija había muerto el Señor Jesús lleno de camino se encontró a esta mujer que estaba padeciendo desde hacía 12 años ya imagínese 12 años con un flujo de sangre cuánto tiempo pudo haber pasado que gastó su dinero con los médicos cuánto tiempo pudo haber pasado para que esta mujer pudiera encontrar la sanidad cuánto tiempo pudo haber pasado y me imagino que esta mujer hasta haber venido a su casa a sus propiedades para poder encontrar la sanidad de su alma más sin embargo dice la palabra antes me iba peor todavía yo no estoy diciendo que los médicos estén mal mi amigo no estoy descartando a los médicos porque los médicos se prepararon los médicos están estudiados y principalmente aquí es un hospital de alta especialidad es un hospital en el que los médicos están muy estudiados conocen las enfermedades más sin embargo el Señor Jesús va más allá de lo que los médicos pueden hacer porque no solamente hay enfermedades físicas como flujos de sangre como tumores como cáncer como diabetes presión arterial sino hay también cosas que de repente nos pasan que nos sentimos tristes que nos sentimos solos nos sentimos agobiados preocupados desde hace ya mucho tiempo no solamente estamos viviendo con la enfermedad del familiar sino con el problema de la soledad la tristeza depresión la preocupación de ver cuando va a ser sanado ese familiar pero déjame decirte que hoy te traigo una muy buena noticia el Señor Jesús está aquí el Señor Jesús viene aquí y dice si tan solo te acercares hacia mí dice el Señor yo traeré la sanidad a tu vida a la vida de tu familiar quizá podrás decirme sabes que fíjate que yo ya escuché la palabra ya fui pero me alejé del Señor pues es el momento de que te reconcilias con Dios segunda de Corintios 5.18 dice antes bien nos reconcilió con el Señor Jesucristo las cosas viejas pasaron he aquí ahora el Señor nos perdona primera de Juan 2.1 dice su palabra dice si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo a Jesucristo quien ofreció su vida hace más de los mil años por ti y por mí quien vino dice su palabra vino para que el mundo sea salvo por él él entregó su vida para sanarte para salvarte de que me vas a decir de que me voy a desalvar de las preocupaciones de este mundo amigo hoy los tiempos si usted ha visto a través de la televisión a través de los medios de comunicación catástrofes derrumbes terremotos huracanes sequías mi amigo pero esta en este momento hay una esperanza para ti que no la has encontrado hay una esperanza para ti que quizá tú me puedes decir yo ya fui a tal lugar ya vine ya viaqué pero este es el momento en el que tú puedes encontrar la paz verdadera la sanidad verdadera que es en el Señor Jesucristo esa es la paz que el Señor te ofrece dice su palabra en Romanos capítulo 5 verso 8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores dice su palabra Cristo murió por nosotros amén gloria a Dios para salvarnos y perdonarnos mi amigo por eso dice en el Romanos 10 9 dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con la boca se confiesa para salvación pero con el corazón se cree para justicia con el corazón se cree para sanidad mi amigo porque porque dice Él es la sanidad y la medicina y aquí nos trae hoy la abundancia de paz y de verdad crees en esto gloria a Dios yo creo que en esta tarde has venido con una gran necesidad has venido con una gran preocupación Dios conoce tu corazón pero es necesario que le digas la verdad como esta mujer que dijo yo toqué el borde de tu manto y el Señor Jesús le dijo tu fe te ha salvado no solamente la sanó sino la salvó mi amigo la salvó de aquel infierno que quizá la esperaba pero ella creyó en Jesús ella creyó en que Jesús puede ser la sanidad en que Jesús puede ser la libertad de este mundo porque dice su palabra en San Lucas 4.18 que el Padre lo envió para sanar a los enfermos para libertar a los cautivos a los cautivos de qué de opresión de tristeza de amargura de soledad de depresión dice para vendar a los quebrantados de corazón para darle vista a los ciegos a eso vino Jesús a este mundo y amigos si hoy en este momento viniste con una gran necesidad es momento de que te acerques Apocalipsis 3.20 dice de aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta abre la puerta de donde de su corazón si alguien es caballeroso si alguien tiene la voluntad de abrirle la puerta de su corazón al Señor dice su palabra yo entraré a él y él dice entrará a ti y cenará contigo y tú con él quieres que Jesús sea tu compañero que Jesús sea tu sanador que Jesús sea tu libertador amén por el Señor quieres que Jesús sea el que transforme tu lamento en esperanza te invito para que te acerques mi amigo vamos a orar en esta tarde mis hermanos que para que nos apoyen a ministrar mi hermana que trae la libreta para que noten las peticiones de las personas amén con muchísimo gusto vamos a estar orando por ustedes en esta hora yo te invito a que cierres tus ojos y entregues tu corazón al Señor me entregues esa necesidad al Señor Padre en esta hora en el nombre de Jesús Señor te damos muchas gracias Padre por este tiempo muchas gracias Señor por las personas amistadas a la vida de Dios Padre eterno poderoso Señor misericordia la vida Señor de Dios Padre eterno que de Dios que de Dios que de Dios que de Dios que se en el nombre de Dios Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.